Bueno, y la situación de migrantes que ingresan a Tapachula en Chiapas no cambia a pesar de la entrada de un nuevo año. Cientos de extranjeros pues siguen varados a la espera de ver los avances con sus permisos migratorios. En las primeras 60 horas del 2023, migrantes de diversas nacionalidades han saturado las oficinas del Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tapachula. En busca de trámites y permisos que les permitan salir desde el sur de México y llegar a la frontera norte. Durante este lunes y martes, los extranjeros abarrotaron la Comar. El número de migrantes llegó a tal grado que inhabilitaron la avenida principal y tuvieron que acudir a la zona, miembros de la Guardia Nacional y policías viales para mantener el control. En las inmediaciones de la estación migratoria siglo XXI, la situación es la misma. Centenares de migrantes se han apostado en este lugar situado al norte de la ciudad para solicitar un permiso de tránsito por el país al Inami, donde la atención se vio colapsada por la saturación de solicitudes. La desesperación por parte de los internacionales ha llegado a tal punto que han bloqueado por varios minutos el acceso a este inmueble federal, en demanda de ayuda y atención. Es así como niños, adultos y embarazadas esperan una respuesta, bajo el intenso sol y con carencias de alimentos, agua y un sitio digno para descansar. Según estimaciones del Centro de Dignificación Humana AC, una organización protectora de migrantes en Tapachula, en la localidad había 60 mil personas varadas para mediados del 2022. La cifra pudo haber disminuido considerablemente para octubre y repuntado de forma intempestiva en el cierre del año e inicios del 2023. Con información del corresponsal José Torres Cancino, Heraldo Media Group.